Este artículo fue redactado y avalado por la farmacéutica María Viján de los nervios raquídeos cervicales, también conocidos como nervios cervicales. Son un grupo de ocho nervios espinales de las ocho vértebras cervicales que nacen de la médula espinal. Estas ocho vértebras, que se conocen y se enumeran de la C1 a la C8, tienen su origen en la base del cráneo. Todos los nervios raquídeos cervicales, excepto el C1, que normalmente no tiene raíz dorsal, se asocian con un dermatoma. Un dermatoma es un área cutánea suministrada por un nervio espinal. Los nervios espinales o raquídeos como ya sabemos, los nervios raquídeos cervicales engloban a ocho de los nervios raquídeos o espinales. Estos, a su vez, son un conjunto de nervios, aproximadamente entre 31 y 33 nervios, pertenecientes al sistema nervioso somático que tienen como función inervar diferentes partes del cuerpo. Están compuestos por una raíz sensitiva y una raíz motora. El primer tipo de fibra es la que le permite dar sensibilidad a los músculos que inerva. En cuanto a las raíces motoras, van a permitir que los músculos se contraigan de forma automática. Gracias a esta composición, llegan a conseguir su objetivo. Los nervios espinales, que engloban los nervios raquídeos cervicales, son los siguientes. Ocho pares de nervios cervicales, C1-C8, doce nervios torácicos, T1-T12. Nervio coxígeo. Cinco nervios sacros, S1-S5. Cinco nervios lumbares, L1-L5. Características de los nervios espinales o raquídeos. Los nervios raquídeos cervicales, al pertenecer al grupo de los nervios espinales, van a compartir las mismas características que los demás. En primer lugar, como ya hemos mencionado, son nervios mixtos, es decir, están compuestos por fibras tanto sensitivas como motores. En segundo lugar, todas las divisiones de los ramos ventrales, excepto los torácicos, T1-T12, forman varias ramificaciones que se conocen como plexos nerviosos. Estos plexos aparecen en las zonas cervical, braquial y lumbosacra. Dentro de estas ramificaciones interconectadas, las fibras que tienen su origen en los ramos ventrales, se entrecruzan y se vuelve a distribuir de forma que cada rama resultante contiene fibras de diferentes nervios espinales. Además, las que provienen de cada ramo ventral viajan a la periferia del cuerpo por la vía de distintas rutas en las ramificaciones. Por esta razón, cada músculo de una extremidad va a recibir una inervación de más de un nervio espinal. Como consecuencia, si hay un daño en uno de los segmentos de la médula espinal o en una de las raíces, la extremidad no tiene por qué quedarse inutilizada totalmente. Los nervios raquídeos cervicales Los ramos ventrales de los cuatro primeros nervios espinales forman el plexo cervical. Sus ramificaciones son nervios cutáneos que inervan la piel de las siguientes áreas transmitiendo los impulsos sensoriales, cuello. Oreja. Parte trasera de la cabeza. Hombro. También hay ramificaciones que suplen los músculos anteriores del cuello. Asimismo, desde este plexo cervical nace el nervio frénico que agrupa fibras que provienen principalmente de C3 y C4. El nervio frénico va a lo largo del tórax para atender el diafragma, el músculo más importante en la respiración. Los nervios ventrales de los nervios espinales cervicales C5 y C8, junto a la rama primaria anterior de T1, forman el plexo brachial. Sus ramificaciones son responsables de la inervación de los hombros y las extremidades superiores. Por último, los ramos dorsales son los encargados de la inervación de las facetas cervicales. También de estos ramos surgen ramificaciones de los músculos de la cabeza y el cuello, así como, de la piel comprendida entre el vértex, superficie superior de la cabeza, y los hombros. División de los nervios raquídeos cervicales Al igual que otros nervios espinales, los nervios raquídeos cervicales se dividen en ramos dorsales y ventrales tras abandonar el conducto vertebral. A medida que salen de la médula espinal, las raíces ventrales y dorsales se unen para formar el ganglio espinal o de raíz dorsal. Después, estos ganglios se dividen en, ramo ventral o anterior, es un ramo grueso. Se entrecruza, se divide y se anastomosa con los ramos anteriores de otros nervios espinales para formar, como hemos visto, el plexo cervical, ramo dorsal o posterior, es la rama posterior del tronco común. Es una rama mucho más delgada que el ramo anterior. En conclusión, los nervios cervicales son una parte importante de nuestro sistema nervioso que debemos conocer, y cuidar porque son la base de muchas dolencias.